¡Hola, cáncer! Hoy es viernes, 4 de enero de 2019, y hoy tu fuerza de voluntad y sentido de la determinación son muy fuertes en este día. Si necesitas emprender algún proyecto ambicioso, este es el momento más adecuado para ello. Es tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo. Confía más en tus recursos internos. Tienes a tu favor la energía planetaria para terminar de una vez por todas con las situaciones que entorpecen tu diario o vivir y las que están impidiendo que puedas desarrollarte convenientemente en tu trabajo y en tu vida amorosa y familiar. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en este ciclo estás muy vulnerable a las sugestiones y si te han diagnosticado algún padecimiento no debes impresionarte. Espera un poco y no te sometas a ninguna operación o tratamiento intensivo sin consultar una segunda opinión médica. En cuanto al trabajo, si estás iniciando un nuevo empleo o algún proyecto o estás comenzando en una nueva responsabilidad laboral distinta, este viernes deberás concentrarte con toda tu energía y no disiparte porque podrías cometer fallos. No te disperses en cuestiones ajenas a tu tiempo. En cuanto al dinero, hay un ambiente propicio a tu alrededor que te ayudará a encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico en un viaje que está a punto de suceder. No te desanimes si sucede alguna demora en tus planes, ya que pronto todo se moverá y habrá dinero en camino. En cuanto al amor, la vida te está dando lecciones que debes aprovechar si quieres disfrutar intensamente de tu presente. No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emocionales. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y aprovechar este inicio de año acoplado con la energía del planeta Júpiter, que es el expansivo, para encauzar mejor tus sentimientos. En cuanto a si estás soltero o soltera, inicias un periodo de grandes reflexiones en el que vas a recuperar un terreno sentimental que pensaste que habías perdido. En cuanto al nivel energético, hoy tu energía está muy intensa. Vas a tener energía suficiente de la mañana a la noche. En cuanto a la situación positiva que tienes que potenciar, son las ideas refrescantes que estás ahora recibiendo por parte de personas recientemente conocidas y que son muy inteligentes. En negativo, cuidado con confundir el amor con la posesión y dejarte dominar por los celos que puedan ser obviamente destructivos. Ya sabes que los celos incluso pueden estar considerados una enfermedad, así que intenta controlar. Cuidado también con los impulsos emocionales a la hora de tomar una decisión relevante en tu vida, sea del tipo que sea. Medita bien, ya que como eres un signo muy emocional, tienes que pensar bien las cosas antes de tomar una decisión, tanto en frío como en caliente. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día genial porque fíjate, vas a tener tiempo, constancia y decisión para poder emprender tus proyectos. Si estás estudiando algo en equipo o en grupo, vas a tener una conciencia maravillosa para hacerlo. Vas a tener muchas sorpresas y muchas novedades de aquí en adelante. Y si no tienes ningún trabajo en equipo y simplemente estás estudiando por tu cuenta, también vas a poder tener una conciencia plena para establecer tus metas acorde a tus necesidades. Así que, genial. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes fortaleza, decisión y mucha acción determinante. Es como que Leo te va a ayudar a decidir o una cosa o la otra. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día maravilloso. No olvides que Capricornio es tu signo complementario y, por lo tanto, tienes un día fantástico. Con Capricornio puedes hablar absolutamente de todo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes armonía, tranquilidad y felicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. ¡Hasta mañana!